Arrancan los competidores, mala la partida para World on the Street, se queda en el último lugar, viene rápidamente Cosmo Prime a tomar la punta, ataca por fuera Big Shoulder, se acomoda en el segundo, en el tercero Tonight, en el cuarto intenta meterse en la pelea el caballo Another Monarch, junto a este lo viene haciendo el favorito Rafid, en un segundo pelotón aparece My Satisfaction, junto al número 6 el caballo Gain, luego lo viene haciendo Little Speed junto al número 1 Hyper Venom, dejando en los últimos lugares al número 2 Gifted by the Sign, 22 exactos, el primer cuarto de milla, Cosmo Prime está en la punta, ataca Big Shoulder por la parte externa y viene a buscarlo, en el tercero trata de meterse por la baranda Tonight, hace lo propio el caballo Rafid por la parte externa, en el quinto se queda Another Monarch, luego trata de acercarse el 9 con fuerza, el caballo Little Speed al giro de la última curva, 45-1 para la media milla, Big Shoulder por la parte central de la cancha contra Cosmo Prime, ataca también Rafid y mejora bastante Little Speed cuando ingresan ya a la recta final de Go Frimpare, es la séptima de la tarde, se defiende Cosmo Prime, ataca Rafid y viene volando por fuera Little Speed, Little Speed contra el 4 que pasó a la punta, domina Rafid la prueba, Little Speed por la parte externa, corre mucho, Little Speed a cabeza, se defiende Rafid, Little Speed y Manso por fuera, lo está pasando, ganó Little Speed número 9, en el segundo Rafid, tercero para el caballo Game, cuarto Big Shoulders.